Muy buenas y bienvenidos al canal de Mierda Queridos amigos, estáis viendo dónde estoy hoy, en otro lugar totalmente este set de grabación, ¿qué me decís? ¿Qué me decís de esto? ¿Esto qué? Un lince, ¿no? Un puma, no sé lo que es, no sé lo que hay, queridos amigos, pero se escucha la policía por ahí, se escucha es que estoy otra vez de visita y como estoy... Un momento, que pase la policía Efectivamente Como estoy de visita, haciendo aquí una pequeña visita a unos colegas y demás pues, iba a estar 3 o 4 días fuera de casa también, y entonces he dicho, tengo que grabar vídeo sí o sí, entonces me busco cualquier escondrijo, queridos amigos para grabar un vídeo, para que todos estéis contentos y estéis felices, coño por aquí también hay un gato, hay un gato por aquí rondando, ¿eh? Ya se escucha, míralo, por ahí está hablando, ven para acá, ven, ven ven, ven para acá, hombre Bueno, a lo que vamos vamos a dar una tontería, vamos a hablar de lo que va el vídeo de hoy, queridos amigos, que tenía que haberlo hecho anoche, con la derrota del FC Barcelona, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que perdió el Barcelona 1-0 pero Xavi está trinando por todos sitios, porque el tío está súper mosqueado con el árbitro y mira que él decía que no hablaba del árbitro pues está despotricando por todos sitios, por todos sitios está el tío despotricando a tope, pero aquí tenemos que escuchar al menos, no ver porque si no YouTube me mete un copyright ahí, tela sino escuchar los audios de cómo trinaban también J. Jordi, Lobo Carrasco Cristóbal Soria etc, 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 en el chiringuito hombre, ya que no subía noche el vídeo ya que no lo he podido subir ahora a la una de la tarde como es habitualmente pues tengo que subirlo ahora porque no me puedo quedar con esas ganas de escuchar a esta gente Fatal tío, fatal porque estoy primero de todo estoy triste por la derrota del Barça porque la verdad es que el Barça no ha estado bien hemos disparado, creo que una vez al palo no hemos hecho nada más lo que estoy sobre todo es indignado un cabreo, pero de verdad muy bestia, muy bestia porque estoy ya un poquito harto de que nos roben porque lo de hoy ha sido un auténtico robo en Milán estoy un poquito harto de que encima Ancelotti sale y dice que los pequeños detalles estoy de acuerdo con Ancelotti los pequeños detalles al Madrid se les da los árbitros les dan estos pequeños detalles detalles y al Barça no ya vale, ya vale de que nos peguen atracos en Europa Ceferín y toda su compañía que nos atraquen como nos atracan y como nos han atracado hoy porque el Barça vale no ha hecho un buen partido pero si no es por los árbitros como mínimo como mínimo el Barça empata y ahora a lo mejor nos quedamos fuera de Europa por culpa de los árbitros ¿Y ahora qué? ¿Tres partidos? ¿Cómo lo ves? Tres partidos que queda ganar pero bueno, si nos dejan si nos dejan primero tenemos que jugar bien y luego que nos dejen que nos dejen porque cuando haya penalti que los piten y cuando haya goles legales como el de Ansu Fati que los dejen porque ya está bien ya estoy bien de Ceferín y de la UEFA estoy hasta, vamos hasta esto me voy tío que no puedo ir que pedazo de risa nos hemos echado amigos que esto esto es impresionante que bien lo pasamos cuando empiezan ya a ocurrir estas cosas en la Champions con el Barcelona esto es que ya empezamos todos a reírnos a partirnos a descojonarnos la caja es que de verdad es los momentos buenos los momentos buenos del Barcelona son cuando llega la Champions y sobre todo ya no te digo nada cuando pasa a cuartos a octavos y los remontan y le meten 4 le meten 5 esos son los momentitos que empezamos ya a frotarnos las manos por lo tanto a mí me gustaría aunque ahora queda el partido de vuelta otra vez con el Inter en el Cano Spotify a mí me gustaría que no eliminaran al Barcelona al menos los grupos tío que otra vez no tengan que ir a la Europa League que ahora mismo va a tercero que no vaya otra vez a la Europa League que otra vez no hagan el ridículo echándolo dos veces de Europa este año tranquilidad un momento eso sí eso sí importante y se me olvidaba tuvieron el 72% de la posesión 72% de la posesión tuvieron el equipo de Chavilandia el equipo de la Chavineta entonces estábamos a punto de darle el trofeo a la posesión de anoche porque vimos que un 72% contra un 20 y tanto que es de los 28 que es del otro por ciento no vale para nada no vale para absolutamente nada en fin amigos otra risa que no hemos echado otro buen momento que no hemos echado aquí con el Fútbol Club Barcelona de nuevo y porque digo todo el rato de nuevo no lo sé que el gato me está diciendo que el gato que entre para acá que salga que yo no sé que quiere un momento que quiere hacer el gato que quiere hacer el gato salir venga gato fuera vámonos para afuera ahí está cojones que se quería salir que se quería quedar yo no sé que quería hacer el gato cojones que está ahí miau miau igual es es del Barcelona a lo mejor que el gato del Barcelona estaba protestando estaba diciéndome que me fuese a tomar por culo estoy protestando hace un rato que si la posesión que si el sespe yo no sé que estaba diciendo el gato chiquillo en fin amigos dejadme ahí en los comentarios que os ha parecido el vídeo que os ha parecido no el vídeo sino que os ha parecido el Barcelona que os pareció el Inter que os parecen las declaraciones de Xavi metiéndose con los árbitros que os parece todo eso dejármelo en los comentarios por supuesto si os gusta el vídeo dadle un like y si además queréis suscribiros al canal estoy impresionando podéis suscribir también al canal así que nada muchísimas gracias a todos los que están ahí nos vemos en el siguiente vídeo Chau